¡Muy buenos días! Otra vez estamos aquí y hoy, bueno, pues para mí, para mí un poquito especial, porque hoy termina nuestra serie, o sea, la serie del viaje a Canarias. Bueno, pues hoy vamos ya a la Isla del Hierro y bueno, pues allí ya finiquitaremos nuestro periplo, que por cierto, aunque no ha tenido mucha repercusión, no ha tenido muchas visitas en internet, en YouTube, quiero decir, esta serie, pero ahora sí yo me lo he pasado muy bien. Me ha gustado mucho, lo he disfrutado un montón y bueno, pues intentaré seguir esta línea y ya quien quiera meterse y quien quiera entrar al canal, al directo, pues que sepa que aquí es bienvenido. Bueno, vamos a poner la radio, el avión, nos vamos a poner cuarenta principales, XFM o cadena dial. Vale, vamos a ver con la torre de control y vamos a decir que salida directa, mientras vamos a poner el mapa WFR. Ah, por cierto, sí, he seleccionado el viaje, pero no quiere decir que vayamos a ir directamente hacia allí. Sí, obviamente vamos a dar un paseo por la Isla del Hierro, que va a estar muy bonito, seguro. No tengo ni idea de cuánto va a durar el viaje, ni lo he mirado. Vale, pues vamos a ver dónde podemos ir girando, vamos a girar por aquí, porque el operario ese está ahí, y es que no lo podemos comer, claro. Pues sí que la pista está por aquí detrás, pues venga, vamos a ir moviéndonos. Ahí está. Vamos a poner los flaps. A ver. Un amigo mío me preguntó, porque él sí me está siguiendo en todos los viajes, que Keila me gustó más. Yo le dije que no me gusta poner una isla o una mejor que otra, y es verdad, pero no sé por qué la isla de la Palma me ha llenado, me ha llegado mucho, me ha gustado muchísimo. ¿Qué se le va a hacer? No sé si es por el verde, pero me ha gustado mucho esta isla, muchísimo. No, no puedo evitar. ¿Qué se le va a hacer? Oye, yo estoy revisando mi directo y no noto el... cuando le doy golpe al micrófono no lo noto. Lo que no sé. Así que no me voy a poner pesado diciendo, ala, otro golpe al micrófono. Porque le da uno ahora ahí. Vale, vamos a ponerlo en posiciones. Venga. Vamos a parar. A ver. Ahora sí. Venga, que nos vamos. Ah, por cierto, también he estado revisando la música y la verdad que parece que está en buen volumen. Bueno, se me oye a mí, se oye la música. No sé cómo se oye el avión, no me he fijado ahora que lo digo, o sea, ahora que lo pienso. Pero bueno. Pues ya está, nos han autorizado, podemos despegar, tenemos nubes y claro. Las nubes están bastante bajas, pero es lo que tiene. A ver. No quiero que esto se quede por medio. Oigo, oigo. Venga, que nos vamos. Bueno. Nuestro último viaje. Es bonito el aeropuerto de La Palma. Muy, muy, muy bonito, eh. Muy bonito. Bueno. Pues lo que estaba diciendo antes. Resulta de que yo el viaje lo he disfrutado muchísimo, aunque, como he dicho, no ha tenido mucha repercusión, no ha tenido muchos seguidores, como yo hubiese esperado. Pero eso no quita de que no me lo haya pasado muy bien. Me lo he pasado de lujo. Me he divertido un montón. Me ha gustado hacer esto, pues no un poco. Un poco no. Muchísimo. Me ha gustado. Y me gustaría que no pase mucho hasta que vuelva a hacer directo del Flight Simulator. Voy a poner más contenido. Y ya de ahí, pues, ya se irá viendo. Bueno, ahora sí ya vamos a poner rumbo hacia La Palma. Venga. Uy, La Palma. Ojalá. Vamos a la isla del Hierro. Vamos a ver si no me pasa como con La Palma, que me enamoré. Me he enamorado de esta isla. Pequeñita. Pero como dice mi hermana, muy colleja. Pequeñita, pero muy colleja. Vamos a ver si no. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, a ver si no he dejado el ratón en medio. En alguna ocasión lo he dejado y me da un poco de vergüenza. Hay que ver qué mal hago los directos. Pero bueno, repito, son mis principios, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver. Pues, uy, prácticamente iba siguiendo la costa otra vez. Yo es que no me quiero ir de La Palma. Bueno, pues empezamos la última, pero no menos importante, travesía hasta otra de las islas, de las islas canarias. La policía me está buscando, me está diciendo, no te vayas, estás detenido, quédate en La Palma. Bueno, en realidad es la ambulancia, pero bueno. En fin. Me está costando, me está costando. Me ha gustado mucho la isla de La Palma, tío. Me ha gustado mucho. ¿Cuánto verde? Verde que te quiero ver. Bueno. ¿Ha habido novedades en Flight Simulator? Bueno, una novedad. Han puesto un avión gratuito ahora mismo. Aún no lo he volado, no lo he probado. Lo haré, ya lo probaré. Pero bueno. Para los que tengan el Flight Simulator, pueden mirar el avión, porque es que lo digo, es que es gratuito. Está chulo. Para los que les gusten ese tipo de aviones, aviones de combate, está bastante guay. Bueno, vamos a poner vina externa. Excelente. Vamos a apagar las luces de aterrizaje. No me quiero ir. No me quiero ir expresando a la isla. Le digo que si este juego es así de realista, pues repito yo, la zona que he visto coincide. O sea, Málaga, en este caso, que es de donde soy yo, he volado por ahí y sí coincide un montón de cosas. Tanto el juego al natural como si le pones el mod, ¿vale? Serás impresionante. Al natural el juego a veces coincide, no sé cómo explicarlo, si la ambientación, no sabría cómo decirlo. Pero sí, sí está muy bien hecho. Así que si las islas son así, qué suerte tenéis los canarios, de verdad. Qué suerte tenéis los canarios. Si no me equivoco, esa última punta que se ve ahí se llama los canarios. Si no me equivoco. No me equivoco. Y no me refiero a qué suerte tenéis los canarios, de tener la isla de La Palma. Me refiero a qué suerte tenéis los canarios, de Canarias en sí. De todo lo que tenéis. Disfrutadlo y sobre todo cuidadlo. Es una maravilla. Es una maravilla. Bueno, estamos volando hacia la isla del hierro. Verás tú, verás tú que me va a pasar lo mismo que con La Palma. Es que a cada sitio que he ido me he enamorado. El legionario es el novio de la muerte, yo soy el novio del mundo. Y en mi mente sonaba de otra manera, la verdad. Es una pasada. Cada zona que veo volar por encima del mar es una pasada. Alguno me dirá, bueno, Moe, ¿cuándo vas a decir algo malo? Cuando lo vea. Cuando lo vea. Bueno, perdón. Me ha dado a tos. Algo malo sí hay. Algo malo sí hay. Es una mini queja, por decirlo de alguna manera. Y es con respecto a las ciudades. Lo dije hace tiempo. ¿Cómo es posible que una persona, vamos a decir desde su casa, no sé cómo, no sé cómo lo ha hecho en realidad, haya hecho unos mods, no sé si lo pronuncio bien, ¿mods? Bueno, mod, bueno, sí. En el que recrea una ciudad perfectamente hecha. Eso sí, si te acercas mucho, pues hombre, vas a notar cosillas que dices, ostras, se ve muy raro uno. Pero para la altitud a la que está hecha, para la altitud de vuelo, quiero decir, está muy, 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 muy bien. Obviamente tú no te vas a poner con una avioneta a volar por entre las calles. Y digo avionetas, imagínate ya si te menciono un 747 o un caza. Que a alguno le gusta eso de las películas que van los cazas por entre los edificios. Bueno, pues vamos a poner en un vuelo normal, lógico. Pues a la altura a la que se vuela, es que flipa, es que lo ves todo. Yo he llegado a ver, ya puedo decir que he podido ver mi casa. Ahora sí, yo me acuerdo de aquel reto que dijeron desde Microsoft Flight Simulator, de que puedes ir a buscar tu casa. Vale, bien. Yo puedo ir a buscar mi casa, pero no la voy a ver. Sabré dónde está, en qué sitio está, pero no va a coincidir el edificio que yo vea con el edificio del que es mi casa. Entonces este chaval, el nombre que no me acuerdo, eso creo que es, no me acuerdo. Hace unos mods en los que, bueno, hay varios que hacen mods de estos. Pero es del que en este momento yo estoy siguiendo, es este chico, que recrea muy bien la ciudad. La recrea muy, 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 muy bien. Son archivos fácilmente descargables que solo tienes que, en alguno puede ser un poco más grande, que son dos archivos o alguno más. Pero fácil, se descargan todos y tal cual los extrae en la carpeta Community. Porque creo, o por lo menos yo no lo he encontrado, porque tampoco sé buscar mucho. O sea, no sé buscar en el ordenador. Archivos del Flight Simulator dentro del ordenador no se cargan. Parece ser que se cargan en una nube o no sé cómo funciona eso. Así que hay que buscar la carpeta Community. Y tal cual se descargan, los metes en esa carpeta y ya te aparece el mod. La verdad que es súper fácil hacer eso. Un amigo me dijo, un compañero, además de la organización en la que pertenezco, de Star Citizen. Me dice, Moe, hombre, ni se te ocurra, no, pero yo te recomiendo que hagas esto. Yo lo hacía de la siguiente manera. Se descargaba el archivo y tal cual lo copiaba, no extraía, sino que copiaba, perdón, copiaba el archivo en la carpeta Community. Y me dice, no, mejor lo que tienes que hacer es que cuando descargues en el WinRat, cuando le dejas extraer y selecciones la carpeta, que ponga Community. En este caso, el Flight Simulator. Community. Hazlo así. En vez de copiar y pegar, mejor extrae ahí el archivo. Así que yo estoy siguiendo esa recomendación y yo voy a, la voy a recomendar desde aquí para que lo hagáis así. En vez de copiar y pegar en la carpeta, que alguien dirá, hombre, Moe es igual. Bueno, lo mismo, si está esa opción, por algo será. ¿Qué más da? ¿Que se pierde tiempo en buscar la carpeta? Bueno, chicos, la verdad que prefiero perder un par de segundos, un par de segundos en hacerlo así. A que por hacerlo de la otra manera me dé un fallo. ¿Y la otra manera también me puede dar fallo? Claro que me puede dar fallo. Pero es menos probable. Así que recomiendo, desde aquí, que en vez de que sea copiar y pegar, que sea extraer y extraer en la carpeta donde necesitéis ese archivo. Bueno, momentos de informática con Moe. Con un tío que no tiene ni idea de informática. O sea, yo. Ni papa, ¿eh? Yo me recomiendan y esa recomendación la traslado desde aquí. Muy buena, por cierto, ¿eh? Yo reconozco que algún fallo sí me ha dado cuando lo he hecho de la manera que lo hacía yo antes, lo de copiar y pegar. Y luego lo hice de la otra y sin problema. Esa recomendación me la hizo cuando me enseñó a descargarme juegos gratuitos para las Oculus Quest. Para la Oculus Quest 2. Y fue cuando me enseñó de hacerlo de esa manera. Y recuerdo que me daba fallos haciendo lo de la otra, lo de copiar y pegar. Y cuando ya lo hice, como él me dijo, la verdad que muy bien. Me funcionan los juegos muy, muy bien. ¡Hombre, Kroos, buenos días! Creo que son días, ¿qué hora es? No he dicho la hora, fecha, día. ¡Madre mía! Bueno, buenas mediodía ya. Que son las 12 y media... Bueno, perdón, repito. Son las 11 y media del lunes, 13 de junio del 2022. Son las 11 y media. 12 y media en la península. Es decir que así, ¿no? Si estás en la península, lo dices del revés, pero si estamos en las islas, pues lo digo así. Bueno, del revés o del derecho. Bueno, ya me entiendo. Es que me lío. Está en el trabajo, Kroos. Imagino, ¿no? Bueno, pues... Nosotros estamos en la última... Mira, sí, sí, voy a entrar por aquí. Vamos a entrar por ese lado de la isla. Por aquí. Y ya de aquí la rodeamos. Estamos en la última etapa ya del viaje. Kroos. Siento un poco de penita. Pero bueno. Es que no sé si entras directamente por el aeropuerto y ya damos la vuelta completa. O no. No lo sé, no lo sé. Tengo ahí mi duditín. Bueno, de momento vamos a seguir este rumbo. Último viaje de la aventura de Moe. Hablo de mí en tercera persona. De verdad, tengo que ir a un especialista que me lo hagan mirar, ¿eh? De verdad, tengo que ir a un especialista que me lo hagan mirar. ¡Hloé! ¡Hloé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué suena la verdad? ¿Zona militar o algo? Imagina ¡Gracias! No puede aterrizar aquí Es una zona militar ¡Aterrizan ovnis! Eso es tierra ya, no creo Se podría hacer tierra ya Fácilmente Es oscuro que se vea aquí en ese lado Sí, podría ser tierra Es que no sé si quiero entrar por ahí Es que sí voy a entrar por ahí Voy a dar la vuelta Por el otro lado Va a ser mejor Entramos Entramos por aquí Hacemos el circuito este Y ya entramos en pista Va a ser mejor Y así vemos la isla Me imagino que al completo Así Creo que así no se ve el cruzor Si no me equivoco Que yo me equivoco muchísimo Pues sí, siento penita por decirlo de alguna manera El hecho de que termine esta serie Que bueno Es lo que tiene Todo lo que empieza acaba Es lo que está pasando 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 Yo entiendo que no he sido El mejor Ni el mejor pileto Ni el mejor Ni el mejor Ni el mejor Streamer Ni de coña Pero yo me lo he pasado muy bien Y todos los que se han pasado por aquí Sé que también se han pasado bien O por lo menos me lo han dicho Por privado Por aquí Por el chat No sé si os gusta más Cuando hago con compañeros O cuando lo hago solo A mi me gusta cuando lo hago con compañeros La verdad Pero como la hora que tengo disponible para hacer esto Es esta Por la mañana Es por eso Por lo que luego lo subo a YouTube Por cierto Tenéis que mirar mis videos en YouTube Darle a like y suscribirse No se de eso Yo invito a todos los que quieran Que tengan Flight Simulator por supuesto Si no no van a poder entrar A acompañarme en los vuelos En las rutas En las futuras rutas Por supuesto en esta ya no Porque ya esta etapa la hemos terminado Y por cierto Yo si voy a hacer el viaje de vuelta Pero no lo voy a emitir en streaming Pero si va a quedar registrado en el mapa Ese que se ve aquí arriba a la derecha Este mapa de aquí Yo para que miro con la de esta En ese mapa va a salir En ese mapa va a salir El como lo voy a hacer No tengo ni idea Y el cuando Pues He pasado unos días por aquí por Canarias Mira es que fíjate como Como aparece la isla por entre las nubes Es como la película esta de Es como la película esta de Wonder Woman puede ser Creo que si no Como aparece luego El islote ahí El islote no de islas de pequeñas Sino del islote de grande Como aparece la isla por entre las nubes Es que pasada Esto es chulo Es que La isla canaria es mágica Toma Publicidad Es longa Es mágica Porque en mi camisa suena las cosas de otra manera Que es chulo como se ve Mira la musiquita que tenemos ahora mismo Nos acompaña mucho para Para las vistas Que bonito Esto es precioso La verdad que es muy bonito Suena cachón de prostitución En serio La verdad que es muy 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 bonito Ve No he llegado Y ya me está pasando igual que con la isla de la palma Y ya me está pasando igual que con la isla de la palma Creo que tenemos viento ¿no? A ver Creo que tenemos viento ¿no? A ver Creo que es muy bonito Como movimos Veo Si Si Veo Veo Si Veo Veo Te Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Chulísimo! ¡Claro que sería chulísimo! Pero... Pero no, no, no. Me gusta también con las nubes. Me gusta de todas las maneras. Es que es asco de juego, de verdad, ¿eh? Es que me gusta de todas las maneras. No hay forma de ser imparcial aquí. No hay forma de ser imparcial. ¡Madre mía! ¡Cómo se ve! ¡Qué chulada de Inda! ¡Qué chulada de todo! Vamos a descender un poquito. Para disfrutar un poquito más del paisaje. Vale, el aeródromo está... Está muy lejos de aquí. Imagino que sea esa pista pequeña... Bueno, pequeña. A ver, cojones pequeñas. Imagino que el aeródromo es eso de ahí. Pero vamos a dar una vueltecita por la isla. No voy a llegar y topar. ¡Qué bonito todo! ¡Madre mía! Yo voy a vivir ahí. Ahí voy a vivir. Bueno, ahí también quiero vivir yo. Y de allí. Ahí arriba también. Como hay un pueblecito mucho más al sur, también. Bueno, yo al sur de la isla. Yo quiero vivir al sur de la isla. Lo mismo subiría más las visitas aquí en el canal. Tanto en YouTube como aquí en la plataforma morada, como dice uno. Si digo, oh, qué asco de isla, basura, qué asco de gente. Le gusta a la gente, le gusta más el salseo, que... Que alguien diga, oh, qué bonito, qué tal. No, no. Me gusta más lo dañino. No sé por qué. Pero es que yo no puedo. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Me sale a mí eso. A ver, yo quiero vivir aquí. a ver si convence a mi familia y nos vamos a vivir aquí a Hierro. Antes tenía abierto el Google Earth aquí en el monitor de la izquierda, más el string OBS, más el mapa tal, más la página de, o sea, ya, lo diría o no, no, no lo voy a decir, sí, la música, el chat hablado y todo eso, y digo, voy a quitar el, ay, que no me sale ahora, pues, voy a quitar el Google Earth porque le estoy metiendo una caña en el ordenador que el ordenador se va a levantar y ahí te quedas, me voy, porque me maltratas. Habrá alguien que diga, o a mí esto no me gusta. Las vistas me refiero. Esto es un locurón. A ver, hay gente para todos, seguro que hay alguien que lo dice, tanto porque no le gusta de verdad o porque sea imbécil, que también es otra opción. Hay gente a la que no le gusta de verdad, y otra gente que es imbécil que dice, no me gusta, pero solo por dar por culo. Hay gente así. Esto es una maravilla. Esto es una nube que está cerca. Madre mía. No, es que las islas Hawái, ni las Hawái, ni las Hawái, ni las Hawái. Las islas son. Y si es que es la primera vez que no tengo ganas de meterme, poner la vista del interior del avión, porque la estoy disfrutando más desde fuera ahora. Hago el fuego. Como es, ¿te merece la pena pasar calor con las gafas? Pues mira, ahora mismo sí. Ya, pero es un fuego. Ya, bueno, ahora que lo recuerdas, pues no. Qué triste reírse su propio chiste, de verdad. Estoy solo. En casa también me refiero. Mi perro me mira con cara de tú eres tonto o algo, ¿no? También he querido empezar un poquito más tarde el directo, porque... Bueno, pues, sí. No, en realidad es por probar, ¿no? A ver si así subimos un poquito el directo, ¿no? De gente que lo vaya viendo. Pero no, no sube. Lo mismo para que suba hay que ponerse en bikini en una bañera con un plátano en las piernas y ponerse nombrecitos en los brazos. Nombrecitos, por supuesto, solo de maromos. Calenturientos, que les gusta ver eso. Para que luego una muchacha con el pelo colorado te haga el micrófono así. Si a alguien le ha puesto cachondo que me lo diga y lo vuelvo a hacer. Sí, sí, el plátano, el plátano, lo he dicho. Un plátano en las piernas. Ah, es verdad que no he dicho el plátano. ¡Hombrecitos! 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 Bueno, mira. La gente que hay será poca, pero es la mejor de la mejor de la mejor. Ya, con eso ya... Yo ya estoy más que he pagado. ¿Qué voy a hacer también ASMR? A ver si os pone cachondo esto. Cuando sepáis lo que estoy haciendo. ¿Qué leches estoy haciendo? Ya, 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 ya. Sin decir nada, pues normalmente no sé de nada. Pero bueno. Una chica, una muchacha con el pelo colorado que cobra un millón de dólares mensuales. Creo que es. Es verdad. Pues tío, eso es lo que siento yo cuando veo los ASMR, eso que hace la muchacha esa. Es que yo no lo veo cachondo. A mí no me pone. ¿O para qué sirve la ASMR? ¿Para poner cachondo? ¿Para relajarse? ¿Para qué? Yo es que soy muy torpe en esto. Lo mismo yo... Es para relajarse esto y yo pensando mal. Yo también tengo dos tetas. Lo que pasa es que no están desarrolladas o no. Bueno, desarrolladas. Bueno. Bueno. Sus billetes le ha costado. Sí. Digo yo. A estas horas me resultaría más sexy si repitaras el menú de casa para el coche. Pues mira. Tengo gamba, tengo chopito, tengo croqueta, tengo jamón, tengo morcilla, tengo ensalada, tengo una hueva. Muy bien, a niña. No, 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 no. Tío. Me ha dicho la receta Casa Paco. No, pero no, yo reconozco yo que soy muy torpe, pero yo no lo entiendo, el ASMR no lo veo yo. ¿Qué significa? ¿Ansiedad sostenida, máxima regresión? ¿Qué significa ASMR? Mira, aquí no hay ni casa, no hay pueblo, no hay nada. Me recuerda a un juego. Sí, sí, me recuerda un poquito, la Isla del Hierro me está recordando ahora mismo un juego que... Ah, no me he enterado. Ah, que es que está en inglés, claro. Bueno, de todos modos, yo siento mucho, pero no lo veo. Bueno, ¿qué estaba diciendo? A mí esta isla, bueno y alguna que otra más que hemos visto, me recuerda mucho a un juego que se llama Ark. Ah, vale. Me sigue pareciendo la misma tontería, la misma sensación me da, no lo veo yo, sigue sin ponerme cachondo. Otro. Pues... Lo que estaba diciendo, a mí este juego me recuerda un poquito, así cuando no se ve en casa, no se ve nada, al Ark. Es que lo mismo alguien me ha dicho, moe, esto está flipado, ya, sé que estoy flipado. Solo digo que me recuerda, no que sea igual, o que sea la misma isla, ni de coña. Es que me recuerda un poco el suelo, la caída esa de la tierra, como se ve, no sé. Me recuerda un poquito al Ark. Pero bueno, yo que soy así de raro uno. Pero ya para allá no hay mucho nada. Ah, no, mira, si sigo de frente vamos a Estados Unidos. Está ligado a lo sensual, escudo, a contillas que están muy ricas, pero es algo científicamente probado para la relajación sensual. Bueno, será eso. Ya, pero a mí, ya, sí. No sé, a mí sigue sin ponerme. Que lo científico, algún salidor lo ha dicho, tío, dalo por bueno. Constátalo ahí como algo científico que mola, porque a mí la pelirroja me pone, me pone berraco. Que también puede ser, eh. No, también puede que no. No sé, tío, es que no... Yo, es que seré yo. No sé. No me pone, no me mola. Pero bueno, si os pone cachondo, pues nada. Venga, vamos a relajarnos todos. En el título pondré Fly Simulator 2020, viaje desde La Palma hasta El Hierro y pondré ASMR. Bueno, pues, ah, tienes miedo a ponerte berraquito, eh, y se te note en la ropa algo asomando así por el pantalón. Y si hagas eso, no. Hola, Cro. Estoy aquí contigo. ¿Me sientes? ¿Me oyes? ¿Me notas? Si pongo ya en el título ASMR, o sea, no miento, ¿verdad? A mí es que no me gusta mentir con los títulos. Han sido un par de segundos de ASMR, pero pongo ASMR y es real. También puedo poner dos segundos de ASMR. Salgo con el juego. ¿Cómo que sale con el juego? Ah, bueno, sí, claro. Madre mía. Ay, se me ha ido Kini. Jolín, tío. No le gusta mi ASMR. No le gusta mi ASMR. Bueno, a ver. Hablemos de la Isla del Hierro. Que me está gustando muchísimo. ¿Ves? Como la palma. Así que... Es que no puedo, tío. Es que soy una persona muy, muy raruna. Es que me enamoro de todo. De todo bicho no viviente. Bien. Jolín, que me gustó el sitio. que me gusta este sitio, yo quiero vivir aquí me da igual lo que tarde Amazon en llegar hasta aquí a traerme un paquete yo quiero vivir aquí a mí es que se me quedó eso que dijiste tú, Croc, del tema de Amazon pero me da igual, tío, yo quiero vivir aquí ¿qué va a tardar? ¿5, 4, 5 días más en llegar? bueno, no pasa nada ¿qué va a tardar? qué chulo bueno, a ver ¿en qué punto estamos ya? bueno, ya vamos subiendo vamos hacia el rumbo este ah, bueno, sí, claro el rumbo es noreste a buena vista interna a ver el combustible digo yo que ese combustible funciona sí, sí funciona el combustible de la izquierda es el que se está consumiendo al momento a ver, qué es lo que ha pasado ahora mismo bueno, hace tiempo tuve un accidente con la moto en el que se me cayó encima del pie la moto y se me fastidió y se me fastidió la uña del dedo gordo del pie derecho se me fastidió un pelín ¿qué ha pasado? pues que en esta misma mañana unos minutos antes de empezar el directo la uña del dedo gordo del pie se ha caído y ahora tengo esa parte del dedo en carne viva Moe, manda fotos no, es asqueroso tendría que colgar en una página de Demagore ¿pero que tienes un hueco? no, no tengo hueco ¿se ve el hueso? no, no se ve el hueso es la forma de la uña pero en realidad es piel nada más es una uña muy roja sin uña y ya se ve la uña nueva se ve asomando ya por el por el dedito que por eso porque imagino que la otra uña ya ha dicho hasta aquí llegamos tío, ya no puedo acompañarte más en tu vida hasta aquí llego yo y ha caído Moe, ¿qué ha hecho con la uña? pues la he tirado me voy a poner un marco por cierto no es que me lo esté preguntando nadie son preguntas que haría yo eso me voy uy, 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 uy qué isla qué isla más bonita ay, qué bonito qué pedrucón ahí en medio son preguntas que haría yo así que las hago como para dar pena mi canal que suba que no sube no es que me importe mucho las visualizaciones no, si me importan las visualizaciones si digo otra cosa miento pero si es verdad que principalmente lo hago porque me gusta y quiero compartirlo cuanta más gente lo vea pues más cosas comentamos más ideas van surgiendo no vuelo solo vuelo en compañía mira, mira qué pasada de pedrucón yo quiero vivir ahí en esa piedra una casita para mí el repartidor de Amazon si es verdad que va a decir oye, pues yo no voy que ve mi vida se centra en que si Amazon viene o no viene cuanta gente jugando hoy oye yo que creo que me he quedado solo con el micro que creo que me he quedado solo aquí en Twitchy y y i'll find you i'll find you i'll find you este juego es una locura mira ese es el avión se llama D77TC ese es el avión nuevo que han puesto en el juego de Flight Simulator gratuito es un avión creo que es de combate pero creo que es muy futurista por supuesto creo que es futurista es futurista creo que es futurista lo mismo estoy flipando y no existe la vida real de hecho ¿dónde está mi móvil? aquí vamos a mirar es lo mismo me he flipado yo nada a ver D77 DC Pelican transporte de tropas ah es del juego Halo holy macho seré paleto pero si soy un friki del Halo como no lo he visto yo soy un friki Halo el caso el caso es que cuando lo he visto me ha sonado mucho pero no he caído yo que chulo bueno bueno pues eso que han metido el D77 el D77 del Pelican del juego Halo bueno me voy a pedir para ir aterrizando venga venga 34 venga 34 me imagino que tercera es la del TECO de la isla de la palma hemos salido de la 32 eso quiere decir que el viento sopla de tal manera pues que en ese ángulo es por donde tenemos que aterrizar viento que vendrá del norte a lo mejor de hecho no me han salido hay que confirmar es decir yo que no me ha salido la pero sé dónde está tengo que entrar por aquel lado por el lado más lejano de la pista ahí está vamos a hacerlo bien ya hemos cumplido una hora de directo la hora que normalmente usamos para bueno la media que tengo yo usará para el directo y a ver cómo terminamos el directo de hoy que se va a hacer yo reconozco que me da me está dando penita terminar pero bueno tampoco pasa nada porque si es cierto eso sí tengo que reconocerlo de que si este este tipo de directo hubiese tenido más repercusión hubiese continuado hubiese continuado lo mismo con el viaje de vuelta o o haciendo el una ruta por por todo el continente africano buscando animales tal vez porque hay zonas en las que hay animales no no la verdad es que no fui a mirar a ver si había unos pelicanos unos pelicanos que había creo que por chile en el juego por chile creo que era porque tenía curiosidad a ver cómo se ven los animales y no lo vi no vi los bichos digo bueno pues nada que se le va a hacer pero si si hubiésemos tenido más más gente en el canal muy muy seguro segurísimo cien por cien de que hubiese continuado a pesar del calor claro si yo veo que esto gusta pues hubiese continuado pero bueno como también ha sido un un aliciente el hecho de que tampoco tiene mucha repercusión bueno otro motivo más para dejarlo para noviembre diciembre que hará menos calor hará más fresquito y no me molestaran tanto las gafas de realidad virtual para hacer esto si oye y moe no las va a usar la gafas de realidad virtual para estar citizen bueno no porque no tienen soporte estar citizen no tiene soporte para realidad virtual de momento cuando lo tenga ya veré no sé si haré directo pero sí si lo si la utilizaré pero como no lo tiene de momento pues tendré que aguantarme vamos a ir aterrizando aquí vamos a ir aterrizando aquí últimos minutos del directo último tramo de vuelo vamos a ver si no las llega a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿Podré salir por aquí? Sí, no. Bueno, yo he salido. Lo mismo por aquí no podía salir. No, por aquí no podía salir. Era por el otro lado. No es este el que me ayuda, ¿no? No, es allí. Allí donde tengo yo que parar. Se quita el torito bravo. ¿Qué hará un torito ahí, en medio? La física de las ruedas me encanta. Están dobla para un lado y se va para otro. José Antonio, quita de en medio, hijo. Esto no tiene claxon ni nada. Me he hecho las largas, ¿no? Mira, he aterrizado sin poner la luz de aterrizaje. Me han hecho las largas. A ver. Sí, bueno, eso sí era las largas. Pero como no se quita el torito. Bueno. No quiere que termine el directo. Mira, es un fan. Es un fan. Ahí está. Mira, por aquí se va a quedar. Bueno. A ver. Parada de motores. A ver cómo hacemos esto. Oigo. Porque me está dando penita. Tengo un poco de penita. Tengo que reconocerlo. Porque ya son los últimos minutos del directo. Todo termina aquí. Por ahora. Así que seguramente haremos... Volvemos a hacer los directos en... En noviembre, diciembre. Para... Bueno, pues lo he dicho, ¿no? Para... Por el tema del calor. Por el tema de que es más fácil... Utilizar la café de radio virtual. Cuando no hace tanto calor. Porque no se suda tantísimo. Bueno. Solo me queda agradecer sobre todo a... A los que siempre han estado aquí en el canal. A Kini. A Carniser. A Krop. A Wofo. A Perro Lobo. A todos los que muchos me han... No sé si alguno me ha visitado. Ah, bueno. Job. Job también me ha visitado mucho. En los directos. Y... Lo único que me queda es agradecerle. El... El haber estado aquí. Aunque... Tengo que reconocer que sí es un poco peñazo. Tener que estar viendo a una persona volando en un avioncito. En un videojuego. Solo puedo dar las gracias. Y... Muchas gracias. A todos los que habéis estado aquí conmigo. Un beso a todos. Un abrazo. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.